¡Estoy del coche! ¡Estoy del coche! ¡No! ¡Estoy muy loco, eh! ¡Estoy muy loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Miradlo! 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 ¡Miradlo, Diosdia! ¡Estoy muy loco! No, tú, todo el suelo. Como se acercen, no pasa. ¡Tirale la arma! ¡Que no tire el arma! ¡Que no me sale el hombre! ¡Mírame, mírame, tira la arma! ¿Qué quieres? ¡¿Tú qué quieres?! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mirala! ¡Que me dejéis salir! ¡Mirala! ¡Tenéis un millón de dólares! ¡Mirala ahora mismo! ¡Mirala! 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 ¡Que no tire el arma! ¡Mirala! 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 el calcio, no quiero bañar uno, así me gusta, a este cacito, a este cacito que tuvo más de la cabeza, si yo te la quiero, ya voy a hacer las ganidades y no tengo la que salir. Quien me trena es un minuto a seren. Le habla la policía del estado de Virginia. Me lo paso por los huevos. No vale la pena. Suélteme. Esto podemos resolverlo de otra forma. No sé cuál es su problema, pero podemos resolverlo. Esto es tu caso. Dame un helicóptero y un millón de dólares. Te lo cargo, ¿eh? Es razonable. No podemos conseguir un helicóptero y un millón de dólares de un momento a otro. Tengo que pedirle a visitar las autoridades. Tiene diez minutos. Mira cómo suda. Mira. Por favor, háganle caso. Hay dos cinco balas. Quienes va a ser los cinco primeros. Que no tengo la que perder. No es necesario recurrir a eso. Podemos solucionarlo. Ya veremos. A mí traerme lo que os he pedido. Está bien. Voy a gestionarlo. Vale. Pero no lo tarde. Que me estoy poniendo nerviosa. No vamos a intentar nada, ¿de acuerdo? Voy a solicitar su petición al gobernador del estado. Me falta irse de un amigo que eso no llega. Venga, paciencia. Pero tú no tenías que trabajar para tener paciencia, coño. Yo estoy mal. Voy a respirar. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, señora! ¡Quietos! ¡Quietos ahí! ¡Que me lo cargo! ¡Que me lo cargo! ¡Que me lo cargo! ¡Que me lo cargo! ¡Que me la copetita ahí quieto! ¡Ahí quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me lo cargo! ¡Vamos! 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 ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!